El Guarachero Bailando en medio lao Con un tumbao arrebatao No hay otro igual en el poblao Que se le igual en su tumbao El Guarachero llegó, el Guarachero El Guarachero llegó, el Guarachero Viene bailando en medio lao Con un tumbao arrebatao No hay otro igual en el poblao Que se le igual en su tumbao El Guarachero llegó El Guarachero llegó El Guarachero llegó El Guarachero llegó ¡Vaya Caíma! 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 ¡Vaya Caíma!